El día de hoy ha llegado la promo joyas ocultas a playstation store además de una nueva oferta de la semana Hoy tenemos nuevas ofertas en playstation store en más de 280 títulos seleccionados como gemas o joyas ocultas con descuentos de hasta el 80% Como siempre mis recomendaciones llevan el distintivo sello dorado del canal y los más destacados son Para playstation 4 Absolver desde 7 dólares con 49 centavos Apsu a 10 Adrift en 5 dólares Aria por solo 59 centavos Age of Wonders Planetfall desde 25 Arise a Simple Story a 14 Asetto Corsa en 9 dólares Batnord también por 9 dólares Banner Saga 1 y 2 desde 5 dólares cada uno Banner Saga 3 a 12 dólares con 49 centavos El simulador de Barry Benson en 24 dólares Beholder 2 por 9 dólares Black Slat Under the Skin desde 25 Blood Bowl 2 a 5 dólares Bloodstained Rital of the Night en 20 dólares Bound by Flame por 4 dólares Brawl Force desde 3 con 74 Candle The Power of the Flame a 4 dolaritos Shield of Light en 4 dólares con 49 centavos Shield of Morta por 14 con 73 Citadel Forged with Fire desde 24 Control a 30 dólares Dandara Trials of Fear Edition en 6 dólares Dangerous Driving por 12 Darkwood desde 7 dólares con 49 centavos Degrees of Separation a 4 Destiny 2 Bastión de Sombras Este es un DLC en 21 dólares Requiere el juego base pero recuerden que este es gratis Dollhouse por 6 dólares Extinction desde 7 dólares con 49 centavos For the King a 10 dólares Frostpunk Console Edition en 20 dólares con 9 centavos Get Even por 7.49 Ghostbusters The Video Game Remastered desde 12 Gunner a 3 Grease en 8 dólares con 49 Guacamelee Super Turbo Championship Edition por 3 dólares con 74 Guacamelee 2 al completo desde 5 dólares con 74 centavos Hora de Aventuras Piratas del Equiridion a 8 dólares Hotline Miami en 2 dólares con 49 Hotline Miami 2 Wrong Number por 3 con 74 Indivisible desde 24 dólares Journey to the Savage Planet a 18 Jumanji el videojuego en 26 dólares con 79 centavos Knights and Bikes por 15 dólares Lara Croft and the Temple of Osiris desde 4 Last Day of June a 6 Layers of Fear también en 6 La temporada completa de Life is Strange Before the Storm por 3 dólares con 39 centavos Little Nightmares desde 5 dólares Mark of the Ninja Remastered a 10 Monster Boy y el Reino Maldito en 18 dólares Mordime City of the Damme por 9 Mutant Year Zero Road to Eden desde 17 dólares con 49 centavos Knuckles Rise of the Cartels a 18 Never Out en 2 dólares con 39 centavos Knit Hawk 2 por 3 con 74 Observer desde 9 Up to that Deadly Sketch a 3.74 Outcast Second Contact en 6 dólares Outward por 18 Overcooked y Overcooked 2 en paquete desde 17 dólares con 49 centavos Overpass Deluxe Edition a 10 con 49 Override Meg City Brawl Super Charge Mega Edition en 10 dólares El paquete Yarny de Unravel que incluye Yarny 1 y 2 por 9 dólares Paralogic 2 desde 24 con 49 Payday 2 Crimeway Edition a 5 dólares Pillars of Eternity 2 Deathfire Ultimate Edition en 39 Portal Knights por 8 dólares Power Rangers Battle for the Grid desde 10 Rat también a 10 Risk of Rain 2 en 15 dólares Running por 2 dolaritos Ruiner desde 5 Sea of Solitude a 10 Shadow Warrior en 7 dólares con 49 centavos Shadow Warrior 2 por 10 dólares Shines Lightning Kingdom desde 2 dólares con 49 centavos Sniper Elite 3 a 7 con 49 Space Hulk Deadwing Enhanced Edition en 10 dólares Sparklight por 15 Spirit of the North desde 15 dólares también Stellaris Console Edition a 16 Stranded Sails Explorers of the Cursed Islands en 15 dólares Stranger Things 3 el juego por 5 dólares Sticks Shards of Darkness desde 6 Surf World Series a 9 dólares Terraria en 6 The Flame in the Float Complete Edition por 4 dólares con 49 centavos The Hong Kong Massacre desde 9 The Messenger a 10 The Surge Augmented Edition en 9 The Technomancer por 4 dólares Torrent desde 2 con 49 Train Ultimate Collection que incluye Train 1, 2, 3 y 4 en un solo paquete a 20 dólares TT Out of Man Ride on the Edge en 30 dólares Two Point Hospital por 30 también Zenon Racer desde 4 Yaga a 17.49 Y Yakuza 3, 4 y 5 remasterizados a 20 dólares cada uno Pero sin duda me parece que los mejores de toda la lista son Arise and Simple Story, un juego que tuvimos la oportunidad de jugar aquí en el canal Y nos los hizo llegar Piccolo Studio, es un juego muy emotivo y hermoso Con puzzles y plataformeo que realmente no es muy largo Pero la historia de veras te pega y te pega duro Creo que es un juego que vale muchísimo la pena de toda la lista Además está Bloodstained Ritual of the Night Un excelente IGA Bania o Metroidvania como le quieran decir Es decir desplazamiento lateral, 2D, acción y plataformeo Donde vamos aprendiendo también nuevas habilidades Podemos aprender ataques de las bestias Tiene una historia muy buena A mi la verdad me encantó este juego Lo tienen que recorrer de lado a lado, de arriba a abajo Y de este juego tenemos aquí una reseña en el canal Además de un gameplay Control, un juego que fue nominado para juego del año del año pasado Y la verdad a pesar de que tiene una historia bastante extraña Que simplemente la tenemos que aceptar tal y como va Para ello tenemos una reseña y un gameplay aquí en el canal Es un juego muy muy entretenido Se aprecia mucho lo que es la evolución de personaje Donde vamos obteniendo poderes poco a poco Y de empezar como alguien que no sabe nada Terminamos como un Jedi o alguien super poderoso Además estuvimos jugando por aquí lo que es el DLC El primer DLC que ya salió para este juego La expansión de Paga Y la verdad es que le añaden una buena cantidad de contenido Esta es la versión básica Pero la verdad el juego les va a divertir mucho Sobre todo si no van solo por la historia Sino que jueguen además de la historia Todas las misiones secundarias las hagan Les va a agregar mucho contenido a ustedes Con unas peleas super interesantes Que creo que fue un error de diseño Dejarlas fuera de la historia principal Pero yo les estoy recomendando que las hagan Para que entonces no se lo pierdan También tenemos Ghostbusters de videogame remastered Un juego que viene a terminar este mismo año Salió el año pasado pero lo viene a terminar este año Y me habían dicho que era como una tercera película de los Ghostbusters Y la verdad es que si lo es Tienen las voces originales de los actores Se juega super bien, se siente como una película Es super divertido gráficamente pues si Este nada más es un remaster Entonces no goza así como de una calidad gráfica impresionante Sino que se ve bien o aceptable apenas Pero se juega muy bien Y es super super divertido La verdad es que me la pasé genial con el juego Nada más que si lo de los trofeos Eso de pasarlo destruyendo ciertas cosas Y que los niveles de dificultad Haciendo esto o el otro Te invita digamos a darle varias vueltas al juego Y pues eso no lo hice También tenemos Guacamelee Super Turbo Championship Edition Que es un excelente metroidvania Es un plataformero 2D Tiene puzzles Tiene una serie de habilidades que irán obteniendo Para poder acceder a nuevos lugares Y es una historia muy mexicana Que la tienen que tomar de buen modo Es decir les va a causar mucha gracia No vayan a tomarlo como que es una ofensa Es un juego super divertido Donde bueno principalmente nosotros controlamos A Juan Aguacate Quien debe acabar con Carlos Calaca Básicamente por ahí va Es hasta cierto punto un brawler también Porque hay mucho de combate en este título Además no se puede ir sin una mención honorífica Indivisible Que fue uno de mis juegos favoritos del 2019 Este juego lo tiene todo Es un RPG de acción Tiene digamos así como comandos que enviar Tiene reacciones rápidas Tiene combate en tiempo real Tiene algo de estrategia Plataformeo Metroidvania Tiene un poquito de todo Y una gran cantidad de personajes Con un carisma impresionante La verdad que me la pasé super bien Me divertí muchísimo Y Razmi te amo Y por último tengo que mencionar A Little Nightmares Es un excelente juego de puzzles Muy oscuro Muy lúgubre 2.5D Que me encantó jugarlo Es muy cortito Tal vez se lo avienten en dos horas y media Tres horas Pero se van a divertir mucho Su aspecto visual Me encantó Y para eso tenemos también Un gameplay aquí en el canal Por supuesto que todos estos títulos Llevan el distintivo seo dorado del canal Estos descuentos están vigentes Desde hoy 6 de mayo Y hasta el 20 de este mismo mes A las 10 de la mañana Tiempo del centro de México Además continúa vigente La promo éxito en Japón Hasta este viernes 8 de mayo A las 10 de la mañana La promo juegos por menos de 20 dólares Misma que está vigente Hasta el 13 de mayo A las 10 de la mañana Videos a los que pueden acceder Desde la tarjeta Y la oferta de esta semana Es Doom Eternal El brutal y frenético shooter Que se encuentra actualmente Con un descuento del 25% En su edición estándar Y la de lujo Por lo que pueden adquirir La edición básica Por solo 44 dólares y 99 centavos Y la de lujo Que incluye El pase del año 1 Con dos complementos Para la campaña Diseño del Slayer demoniaco Paquete de sonidos clásicos Para armas Y paquete de sonidos originales Para las armas de Doom Eternal Por 67 dólares y 49 centavos Oferta vigente Solo hasta el 13 de mayo A las 10 de la mañana Recuerden que esta lista Es solo una selección mía Entre los más de 280 títulos en rebaja Todos los precios Son en dólares americanos Y estos al igual que las promociones Están sujetos a cambios Sin previo aviso Y pueden variar de país en país Así que mejor pasen A Playstation Store A verificar estos Y todos los demás títulos vigentes Si tienen dudas De los idiomas de los juegos Pueden encontrar el enlace En la descripción De este y todos mis videos A mi lista de idiomas De los videojuegos De importación Espero que esta información Les haya sido útil No olviden Suscribirse al canal Si aún no lo hacen Hay que picarle en la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Si no les están llegando Las notificaciones Síganme en mis redes sociales Los enlaces Se encuentran en la descripción De este y todos mis videos Déjenme todos sus pulgares arriba Comentarios Compartan este video Para que más gente Se sume a esta comunidad hermosa Y si quieren apoyarme A través de las membresías De YouTube Ya saben Ahí en el botoncito Unirse O por Paypal y Patreon A través de los enlaces En la descripción Yo soy Thru Y esto es Thru's Gaming Channel Back Override Mech City Brawl Supercharged Over Override Mech City Brawl Supercharged Override Mech Diablos Unions pares Véx profits Comencios Inscrepción El